hola que tal vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo podemos sembrar semillas de tomate cherry las semillas que tenemos son estas de esta variedad aunque cualquier otra que tengáis pues se siembra exactamente igual por detrás suele poner pues a qué temperaturas germinan los meses ideales para sembrarlo cuando se cosechan y todo eso los semilleros que vamos a utilizar van a ser yogures y la tierra va a ser ésta de esta marca lo primero que tenemos que hacer es hacerle un agujero a cada uno de los yogures para que cuando reguemos el exceso de agua se salga por ahí y no se quede dentro produciendo problemas de humedad en raíces y demás historias que pueden hacer que nuestras plantas pues no crezcan bien lo que hay que hacer es eso un agujero a cada uno de ellos para que el agua pueda salir este va a ser el vídeo el primer vídeo de una serie en el que vamos a ver en este cómo lo sembramos luego veremos otro cómo han nacido luego veremos otro de cómo los trasplantamos y luego también haremos otro pues cómo crece el fruto y cómo lo recogen pues bien ya tenemos los agujeros hechos en nuestros semilleros ahora lo que tenemos que hacer es llenarlos con la tierra ya os digo yo he utilizado este sustrato que es va bastante bien y yo cuando elijo un sustrato a lo mejor lo que más me fijo pues puede ser que no tenga muchas piedras que no tenga muchas ramas porque si tiene muchas piedras muchas ramas se pueden tener dificultad algunas semillas para crecer las raíces y pueden dar problemas por eso este está bastante bien es sólo tierra tiene como algunos puntitos blancos que es como un poco de abono que le viene bastante bien y lo que hay que hacer es eso llenar los yogures apretando los un poquito para que la tierra esté un poco compacta y pues eso con cuidado de no romperlo y llenarlo más o menos casi hasta arriba del todo dejándole pues un milímetro dos por arriba una vez que los tenemos llenos lo que tenemos que hacer es ir haciéndoles agujeros no podemos utilizar un dedo y pues un agujero pues tiene que ser más o menos de un centímetro de profundidad no mucho más porque si no luego la semilla o tarda muchísimo en nacer o incluso no llega a nacer por eso hacemos un agujero de un centímetro que puede ser más o menos con el dedo la uña o poquito más así en todos le hacemos no se aprecia muy bien en el vídeo pero bueno tienen más o menos pues eso un centímetro no hace falta que sea exacto un centímetro puede ser en algunos un poquito menos o en unos un poquito más se hace el agujero y una vez que tenemos el agujero a ver si se ve aquí bueno se ve pues no se ve mucho pero se ve que ahí hay un agujero pues más o menos eso de un centímetro aproximadamente y una vez que tenemos ya los agujeros hechos pues es hora de poner las semillas nosotros vamos a poner una semilla en cada agujero hay gente que pone dos gente que pone tres por si acaso no nace alguna de ellas yo sólo voy a poner una porque suelen nacer todas veis las semillas son muy pequeñas y pues eso vamos a poner una en cada uno y si nos sobra alguna pues alguno ponemos dos no pasa nada luego cuando nazcan si queremos pues podemos quitar si algunos hay dos o tres pues podemos quitar las plantas que veamos que son menos menos vigorosas menos fuertes y dejar sólo una lo ideal es dejar sólo una para que esa se desarrolle completamente hay gente pues eso que deja dos o tres y no tampoco pasa nada pero nosotros vamos a echar las semillas una a una en nuestros semilleros hasta completarlos y ahora después nos vamos a tapar el proceso para taparlos es bastante sencillo se echa una poquita tierra por encima para tapar el agujero se aprieta y después vamos a proceder a regar con una cantidad que vais a ver que es bastante poco ya veis el semillero es muy pequeño así que vamos a regar con un botellero de estos de las bicis y le vamos a echar una poquita agua justo lo que es toda la circunferencia del yogur y poco más ya vemos que tenemos todas las todos los semilleros completos cada uno con su semilla algunos tienen dos no pasa nada y vamos a proceder a taparlo lo veis se ve ahí en el punto blanco ahí del fondo del agujero que también la tierra al tener cosas blancas pues no se ve muy bien pero bueno están todos cada uno en su semillero en su agujero cada uno pues algunos tienen uno algunos dos no pasa nada pues bien ahora procedemos a taparlo veis con cuidado los tapamos y apretamos sólo hay que echar un poquito de tierra encima no hay que hundirla mucho más la semilla ni nada la semilla se tiene que quedar más o menos a esa profundidad que suele ser eso pues un centímetro y los vamos tapando y apretando un poquito como veis no apretó muchísimo solo un par de toques porque ahora cuando echamos el agua pues si quedaba algún alguna burbuja de aire o alguna cosa entre la tierra pues la va a eliminar y ya se nos va a quedar todo bien y ya una vez que los hemos tapado todos los hemos apretado un poquito pues vamos a proceder a regar cada uno de ellos aseguramos que están todos bien tapados la tierra un poco compacta y procedemos a regar que ya veréis la cantidad pues ahora al principio le vamos a echar así veis llenamos lo que le cabe al degust que ya veis que es bastante poco al principio como está la tierra bastante seca la absorbe enseguida y le vamos a echar esa cantidad a cada uno de ellos vamos a dar dos vueltas es decir le vamos a echar esa cantidad dos veces habéis visto que hemos empezado por el de arriba a la izquierda pues vamos rellenando todos y cuando lleguemos al último volvemos otra vez al primero para que le dé tiempo absorber este agua que tenemos y nada hasta aquí este vídeo de cómo sembrar semillas de tomate cherry es 15 de marzo hoy en este mismo día que lo acabo de subir a youtube es cuando lo he sembrado si todo va bien en unas dos semanas debería estar el vídeo de cómo van naciendo ya las primeras plantas así que nada os animo a seguir por aquí por el canal y ya vamos viendo la evolución de estas 14 plantas de tomate cherry que tenemos aquí a ver qué cosecha podemos conseguir este verano